mal está ahí en la casa 0 a 0 buen partido de la nasal me sorprendió mucho que la nasal no recibiera goles bien defensa bien por fanas bien pero si el mejor del partido cristiano rato los santos a ver así que vamos allá con el suave suave pensó bueno people and people ahí tenemos la vampara a wales tele hubo fofanoide hubo broso y ahí está todo el mundo terminando el partido bien bonito bien sabroso luis castro me gustó mucho lo que hizo luis castro hoy pusieron el doble pivote ahí de broso y fofana y no pasó nadie empecé también estaba muy flojo no empecé que es bueno basura de dioscenso que están viendo aquí hoy pideña fue lo mejorcito el pese de lo mejorcito mejor del partido fue cristiano con chilena incluida y vamos a verla ahora el partido quedó 0 a 0 miren las puntuaciones vías hasta aquí 6.4 ronaldo talista 6.4 de nada talista fue una mierda broso y fofano fue lo mejor el gareth bale una basura igual que siempre y la dfc estuvo bastante bien pero mejor del partido el perro que paró 34 estuvo buena vamos a seguir viendo aquí otra vez si sale cristiano cristiano no saluda ascenso no saluda ascenso creo que no hay ninguna foto salvando ascenso no hay dos más o bueno ni más nada vamos a ver la pampa que se hizo hoy bien bonito ya tenemos las camisetas brother ya tienen las camisetas pero vamos a empezar con eso al fin tenemos las camisetas brother oficiales y las tenemos aquí miren las camisetas oficiales ahí tienen las camisetas oficiales las primeras de este anuncio que lo vimos ya y después se viran ya la mandé a decir que le hicieran ya esto es lo que vieron a él pero después se viran aquí esta es la camiseta oficial ahí tiene la camiseta oficial de la nasal bien bonito y bien sabroso hoy la nasal no está por la boca miren qué bonita camiseta tiene tres rayas pero discontinua una más finita se ve elegante a mí me gusta se le quita la música mira la calidad de cerca como está tiene unas rayitas de cuadritos por ejemplo por adentro después tiene unos punticos atrás al nacer fútbol club con una raya aquí que para pensaba porque no iba a golear pues no golearon a nadie ahí tenemos a broso y con arroja por el medio con café de que no está tan grande ya bien bonito y bien sabroso mira la y completa como se ve tiene una línea zapata y por detrás también tiene una línea cita también discontinua súper bonita ahí me gusta la camiseta los números están más bonito todavía porque la numeración se ve más bonito todavía vamos a poner fotos de cristiano ronaldo ahora y bien ahí y así perfecto empezaba la pampara y empezaba la historia y así empezaba la alineación oficial que cristiano iba a jugar ahí teníamos cristiano tranquilo jugando con la pampara de cine dulce aquí tenemos la foto también de la camiseta todavía no está disponible la tienda del nasal pero miren los números como eran me gustan los números mucho los números me gustan demasiado desde un resultado decente para lo que pasó hoy un resultado decente con un 0-0 bien bonito y bien sabroso para abrir todos los números antes de empezar el partido empezó Sayo Mané con Fabricio y si entiendan que la gente de Sayo Mané es de la agencia de viajará Japón esta semana y la innovación con la nasal se volverá más concreta Mané dio la luz verde inicial para discutir la semana pasada todas las partes ahora comenzarán a negociar los números del acuerdo potencial bien bonito y bien sabroso vamos a poner música tensión ya que lo que tenemos es la música tensión arriba de la pampara y aquí la gente está de coco chanel dice según sou cup la este yo la santa al calcub chanel bayern aceptó la oferta de la nasal para contra comprar el contrato de mané así que man está cerca cerca así que empezar el partido ahí estaba el pelagato este traidor pero lo más bonito que se encontró aquí en kardashia la que tanto dijeron el otro día que fue hasta miami no sé qué más mira hasta jabón 600 y pico mil millas y es ronaldofensis y su ronaldofensis pero lo bueno es ahora le pregunta que kardashian y kardashian le responde already messi runado ronaldo bye bye 112 todos los nada es 100 ¿Qué dice él? No, no, no. 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 ¿Qué han pasado a un buen bobo? Vamos, bro. Dime un abrazo, bro. Se da un abrazo y se da una foto. Bueno, aquí Catecha respondiendo. Ahí tenemos la primera del partido. La primera que tenía Cristiano. Pam, pam, pam. La suerte no la acompaña. Con la camiseta nueva. Y el portero también es Donnarumma. No es perro. No es un peladato. Es Donnarumma. Que hubo también un poco mal. Última de la cava final. Increíble. Y ahí tenemos después la chilena. La chilena de Don Bichardo. Fofana. Me gustó mucho Fofana hoy. Pam, tiró la chilena. Cuando yo vi la chilena en el aire, yo dije, gol. Porque la pelota pasó. Dije, no, gol, bro. Cuando yo vi esto, dije, gol. Pero la pelota le pasó por al lado. Picó un poquito más lejos. Y aquí tenemos la pampura. Fofana. Recuerda el pase también de Carvajal algunas veces. Y así fue como Cristiano Ronaldo jugó bien. Tiró cuatro tiros de esa apuesta. El que más tiró apuesta. Salió, entró, recuperó. Cof tuvo rápido. Dio paredes. Hay una jugada súper bonita que la tengo por ahí arriba. En mitad de tiempo. Cristiano Ronaldo entre sus amiguitos de Redén. Fofana, el perro, el otro. Talisca, malísimo. En el tiempo de Cristiano Ronaldo bien tranquilo y bien sabroso. Y miren la chilena en otros ángulos. La chilena en otros ángulos. Con 38 años haciendo una chilena emblemática. Tenemos que ver la foto súper bonita también. Pero pasó lejos la postería. Las chilenas no son fácilmente. Yo lo intentaba un juego y las chilenas no son fáciles. Nunca metí una chilena en un juego. Ir a la gente recordando a la chilena de Carvajal lo que le decía. Que el pase se parece un poco. Pero bueno. Ahora miren la capital Cristiano Ronaldo como se ve. Por detrás tiene el 7. La timografía me gusta. Y miren como tiene aquí la... Las líneas también continuas abajo. Bien bonito y bien sabrosa. Tacos rosados. Nuevos. Indumentaria Night. De lejos parece que es Brasil que está jugando. Miren la chilena aquí. Del otro. Miren la chilena aquí del otro. La tenemos mejor aquí en alta calidad. Cristiano en el minuto 64. Salió de cambio. 0 a 0 se quedó el partido. Y jugó bien. Buen partido Cristiano Ronaldo. Buenas conviculaciones con Fofana. Jugó más con Fofana que con Brozovic. Y me gustó cantidad el compañero Fofana. Fofana brother cubre todo el campo. Todo. De arriba a abajo corre. De arriba a abajo. Y lo sacaron a mitad de tiempo también. A 50 y pico por ahí. También después Cristiano. Y después a Brozovic. Un poquito más tarde. Y entró a Lestele. Que no me dijo nada a Lestele. No hizo nada relevante. También a Lestele entró con toda reserva. ¿Qué es lo que pasa? Que no está dentro. Lo sacaron para poder viajar mañana a Paraguas Salditas. Paraguas Salditas. Para jugar la chapa. Para ganar club esa rara. Y la reserva se queda jugando contra el Inter. Mira la chilena aquí. Especial. Linda. Sabrosa. Emocionante. Súper bonita. Súper sabrosa en Gonzona. Súper emblemática. Emocional. Más fotos del partido. Ahí tenemos a Cristiano Rodríguez. Mira esta jugada. Esta jugada estuvo buena. Cristiano Taquito. Pofana. Taquito de Brozovic. Arriba abre. Esto es. Esto no es. ¡Ay! Que son buenos jugadores también. Pero esto se llama. Luis Castro. Mira. Pan de primera. Tocar de primera. Esto no lo hacían nazar nunca. Pero. ¿Quiénes se juntaron? Los tres jugadores que saben tocar de primera. ¿Ven? Con Cristiano. De Taquito. Se la puso. Pan. Taquito también para este. Y el otro. Abrió para arriba. Entonces después que empiezan a jugar a tenerla. El Gareth Bale que no se va a jugar de primera. Pero mira. Tac. Dos. Esto es lo que hace falta. Con Mane arriba. Otra historia. Con Mane arriba. Otra historia. Con Mane tiene velocidad. Pero esta jugada. La que me quedo yo con la jugada esta del partido. No con la chilena. Con esta. Que te das cuenta que está trabajándote. Y te das cuenta que tal vez que es una mierda. Gareth Bale también otra mierda más. Pero te das cuenta que los jugadores nuevos. Tienen. Ese ritmo brother. Ese ritmo de jugar rápido. Y esa jugada está perfecta. Iba a hacer un abuso. Y venía atrás la jugada. No venía tan de cerca. Bonita la jugada. Y esta. Ahí con su amigo. Danilo. Cristiano Ronaldo. A ver si va más pelado este. Cristiano Ronaldo Santos. A ver. Y tenemos fotos del Bichardo. Voy a cobrar las pelas. Voy a pelarme igual que Cristiano hoy. Pero sin. En la parte de arriba con todos los pelas. Loco. No voy a quitar el pelo ni queriendo. Ahí con la camioneta nueva. Bien bonito y bien sabroso en gonga. Vamos a ver que más tenemos. El perro estuvo mejor que donar uno hoy. Cuidado. Que Fabrizio Romano dice algo. Ahora. Si maneja gente. Estarán a pan. Es que la gente. Ya solo vimos a Edvary. Estaba atrasado. Estaba atrasado. Miren esta. CRCT online. Que hubo una jugada que estuvo a la altura. Pero mira eso. Como saltó mi hermano. A punto de tocarla con la cabeza. Y después cayó. De cabeza. Porque Danilo. Se le metió a atrasado. Casi se a él nunca. No se por qué Cristiano hace cosas. No se por qué hace esas cosas. No se por qué hace esas cosas. Vamos a ver que más tenemos aquí. Que más tenemos. El perro. Que es esto ahora. En torno de Valverde. Se ha. En torno de Valverde. Cristiano de Nazal. Ha sido el partido final del árbitro. Spoiler amistoso. Empate sin gol. Y sin. Apenas ocasiones. En VIP lo tenemos todo claro. Por supuesto. Cristiano Ronaldo. Simuló la Xelena. Pero sin gol. Una obra de arte. Simuló la Xelena. Pero sin gol. Increíble. Cuando estaba entrando al partido. Un time 0 a 0. Lo pone así el Paris Saint-Germain. Bien bonito y bien sabroso. La Xelena de Cristiano. No. ¿Qué pasó aquí? El victorio presenta. El club. Adán. Despiste. Elementos. Incompetencias forex. The team. Needs. Nuevos. Claro. Es lo que dice el chamaco. El equipo necesita nuevos. Acuerdos urgentes. Especialmente del lado ofensivo. A través de presencia de jugadores laterales. Para mejor. Claro. De todas maneras. La gente pensaba que hoy iba. A. La gente pensaba que hoy iba. Pues así abrió el PSG. La gente pensaba que iba. A olear hoy. A los pelagatos. La gente se lo pensó. ¿Qué es eso? El culo hecho. Mira. Hace tres horas. Mentiras. Mentiras. Bueno. No hay más nada. Yo creo que no hay más nada. Bien bonito y bien sabroso. Mi gente. Ha sido el partido de hoy. Eh. Yo creo que el jugo. Se tuvo más ocasiones en el nazar. Que el. Mira la cara. Mira la cara de este tipo. Se pone como en 38 años. Siguiendo la pampara. Que se viene dulce. Vamos a ver si Cristiano habla ahorita. Debe hablarlo ahorita seguro. Si habla ahorita. Le daré un video. Bien bonito y sabroso. Así está el partido de hoy. Super. Pero bueno. Nos levantamos para ver la. Mira. Tenemos toda la. 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 La pampara. Tenemos toda la secuencia aquí. Está súper bonito este imagen. Este imagen está súper bonito. Bien bonito y bien sabroso. Celiana Cristiana bien bonito y bien sabroso. Y la nueva kit. Aquí la tienen. Que está en HD. Para ustedes. Para ustedes pelagaticos de esta vida. Y no se sientan mal. Mejora poco a poco. Claro. La nasal está mejorando poco a poco. Son las estadísticas del partido. 64% por supuesto para la nasal. Pero miren. En los tiros a puerta. Total de remata de la nasal. 9. 3 a puerta. Yo no vi 7. Yo no vi 7 del PSG brother. Yo no vi 7 del PSG hermano. Yo vi más cerca el gol de la nasal. Y a última hora también el gol de la nasal. Lo vi más cerca. Mucho más cerca. Pero bueno mi gente. Con esto nos quedamos. Vamos a ir a dormirnos. Les dejo el video de este. Para que sean felices y contentos. Y sean unos pelagatos rusos. Bien bonito y bien sabroso. Ya tú sabes pronto. En la tienda bien bonito y bien sabroso del nasalito. Va a estar la cosita nasal. Le avisaré en cuanto tenga la camiseta. Con el código orilipillo. Tiene 12% de descuento. Mientras tanto ve a Real Madrid. Ahí te compra la camiseta nueva. Hasta la entrenamiento la tiene. Con el código orilipillo. Tiene el 12% de descuento. Ya tú sabes. Cristiano se habla hoy. Lo dejo. Y les digo cositas. Para que se vean. Y le digo si se va a montar un vuelo. Para irse a la. Al Shabab. Al Nassar. Cop. Champion Club. Que va a ser oficial. Así que hermanos. Este video. Dale like. Suscríbete. Comparte. Reimpuesta. Me está yendo la voz. Mi hermano. Ya tengo un sueño increíble. Que me estoy durmiendo. Ya estoy durmiendo. Que nos vemos. Por la próxima aventura. Y sigo siendo la ley. Ya son los 38. Y me siento un ser rey. Y la fifi pese en contra. Que no mames wey. Yo sigo siendo el rey. Y sigo siendo la ley. Ya son los 38. Y me siento un ser rey. Y la fifi pese en contra. Que no mames wey. Ey. Yo sigo siendo.